Las chivas de Arnold 3 a 2 en el partido de vuelta contra el Club América en el Estadio Azteca, pero en el global las águilas se impusieron para avanzar a la siguiente ronda en Conca Champions. Fernando Gago, técnico del rebaño, habló sobre el partido. Es un momento solamente del futbolista y estaban dolidos por la derrota, por la eliminación, pero también creo que tenemos que entender y deben entender que es el camino a seguir. A ver, con respecto al partido, el partido me gustó, las sensaciones fueron muy buenas, fueron muy buenas en el sentido donde lo teníamos que jugar. Estuvimos muy bien en toda la situación del primer tiempo, tuvimos 5 minutos que nos costó acomodarnos en el inicio del segundo tiempo. Un error, se nos pone el resultado, pero así todo el equipo siguió insistiendo, siguió buscando y eso me deja tranquilo de la forma que se fue. Javier El Chicharito Hernández reconoció el esfuerzo de su equipo y dejó claro que el América no es invencible. El objetivo, el fútbol así es muy circunstancial, obviamente el partido de ida con lo sucedido, también con la expulsión, y a un equipo como eso, el América, si con 11 es muy complicado, imagínate con 10, entonces sí, la eliminatoria no fue lo esperado, pero creo que la reacción del equipo, después de esas 3 derrotas que tuvimos, venir a la Azteca, proponer, ponerse adelante del marcador, igual sabemos de la capacidad que tiene el América y que luego nos empaten, y que el equipo aún así siga luchando y siga proponiendo, y nos pongamos adelante en el marcador. Creo que es una manera, sí, a toda la gente, a todos mis chivas hermanos, no les va a gustar esto, pero es la realidad, hay formas de perder también, le partimos ganándole a la América y a la Azteca, había luchado tanto que era un equipo casi casi invencible, venimos a su casa con su cuadro titular, y ganamos 3-2. Ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria porque es hora de 180 minutos, y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa. Creo que esto nos ayuda a agarrar mucha confianza, y hasta demostrar lo que está hecho Chivas, obviamente, este deporte desafortunadamente es de resultados, más allá de que podamos entregarnos como decimos en los demás partidos, pero bueno, se le ganó la América en el Azteca, sí, no se pudo clasificar, era muy difícil, pero lo intentamos, estuvimos cerca, pero esto nos da confianza para el próximo partido contra ellos, obviamente nos vamos a volver a ver las caras el sábado, y bueno, obviamente en nuestra casa, en nuestro estadio, o en nuestra ciudad, queremos hacerlo valer para poder buscar los 3 puntos.